A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal, RCR presenta Conexión 750, con María Alejandra Trujillo Muy buenas tardes amigos de Radio Caracas Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los anuda variada y apuntante información que compartir y analizar como es costumbre en la tarde de hoy esto es Conexión 750, comenzamos Y saludamos a nuestro invitado quien conoce perfectamente el tema que vamos a debatir en esta parte del programa que tiene que ver con la situación del sector salud, Pablo Zambrano forma parte del sindicato de FETRA Salud Gracias por atendernos, muy buenas tardes Saludos, gracias por el contacto Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de lo que está ocurriendo con el sector salud a partir de las protestas que no paran, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos Bueno, sí, lo primero que las protestas no van a parar porque hay una violación fragante a la Constitución Nacional en el caso está obligado el Estado venezolano a proteger de alguna forma al pueblo trabajador y eso no está sucediendo El artículo 91 de la Constitución es muy claro y señala que el salario para resumir debe ser digno y suficiente Y lamentándolo mucho en Venezuela hemos visto cómo se ha venido pulverizando el ingreso de los trabajadores Podemos decir con mucha responsabilidad que en Venezuela no hay salario Y por supuesto nosotros los trabajadores sanitarios que hemos demostrado vocación, que hemos demostrado que amamos al pueblo venezolano Porque hay que ver lo que es prestar servicio en esa pandemia de índole mundial como fue el COVID-19 Y que todavía se mantiene y recibir un salario mínimo de 7 bolívares que para aquel momento eran 1.7 dólares Aquellas cosas que de repente cuando llegó este aumento el año pasado a 30 dólares Y vimos a Nicolás Maduro señalar con mucha claridad que pensaba llevarlo a 300, que venía la recuperación económica Hoy en día se sigue hablando de esa recuperación Pero en el caso de los trabajadores públicos, los trabajadores del interior venezolano, eso no ha llegado Seguimos con un ingreso de hambre porque no puedo decir que en Venezuela existe el salario Eso acabó con las prestaciones sociales, los trabajadores con las pensiones, las jubilaciones, los fideicomisos Y por supuesto tiene una gran incidencia en el grupo familiar Porque ¿qué hace una persona que no recibe salario en Venezuela? Bueno, se busca o migra hacia la economía informal, emprende Y si no se va del país, pues porque en Venezuela no consigue prestando un servicio lo que merece por su labor Bueno, le pregunto porque efectivamente el motivo de las protestas tal como lo destaca los medios de comunicación internacionales Tiene que ver con la exigencia de un ajuste en los salarios que ahora mismo son prácticamente de esclavos en nuestro país Yo le pedí un comentario y saber cuál es la situación ahora mismo de los trabajadores de la salud, lo escuchamos Sí, fíjate, el salario se convirtió en un sentimiento nacional, es un tema que está en el corazón, en la boca Si te montas en una camioneta, si te montas, caminas por las calles Por lo menos en mi caso particular me abordan a cada momento trabajadores de distintos sectores Por el hecho de que, bueno, las protestas han tenido un efecto en la población Donde simplemente sienten la injusticia de que un trabajador público preste el servicio y no reciba la remuneración que le corresponde Que eso no lo podemos calificar como, bueno, explotación No hay otra pues porque el Estado no ha sido capaz de buscarle solución a un problema tan delicado Y que los trabajadores venimos denunciando desde hace mucho tiempo En el caso de la salud, bueno, tú sabes los riesgos que se corren prestando un servicio de salud Los trabajadores sanitarios no tienen para pagar los pasajes Tú vas a cualquier hospital venezolano y al mediodía cuando vienen los cambios de guardia Lo que vas a hacer es una gran cantidad de trabajadores caminando Porque simplemente no pueden pagar el pasaje Simplemente porque no les alcanza, porque es la realidad Y hay gente que paga hasta dos pasajes Pasajes que están aproximadamente entre 5 o 6 bolívares Representan a la semana Este, digamos 30, 40 bolívares semanales Cuando los multiplicas por las 4 semanas Son prácticamente los que se reciben bolívares por salario mínimo Entonces, la situación es grave Además de que tú sufres el hecho concreto de que no hay los insumos necesarios Hay casos como el del SIAMU, que es un órgano que depende del Ministerio de Salud Que es algo así como el sistema de ambulancias Y que debería ser muy parecido a una empresa que se llama Rascalven Y que simplemente no funciona Y de 23 ambulancias que debería tener operativas, solo funciona una Pero así vas a conseguir lo mismo con los ascensores Vas a conseguir el acoso Mucho acoso para el que levanta la voz Conseguimos jubilaciones express Hay un caso en el hospital de José Ignacio Valdó Que va a salir a la luz pública La doctora Marieta Arrietra Una mujer que trabaja, bueno, como se dice de sol a sol La jubilan simplemente porque reclama Entonces, son las cosas que están sucediendo en el sector Y que no vamos a dejar de reclamar como lo hacemos constantemente en el sector Y gracias a Dios hemos construido el encuentro entre distintos sectores Para así, de alguna manera, lograr la concientización de los gobernantes Que tienen que entender de una vez todas Que tienen que resolver de fondo el problema salarial en Venezuela Bueno, da la impresión que no existe voluntad política ahora mismo ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos Muy poca voluntad política no lo consideramos así Porque desde cuando estamos reclamando Este no es un tema de ahorita En el año 2018, cuando se estableció el paquetazo económico En este caso, la paridad entre el dólar oficial Valga la repetición y el paralelo Se fijó un salario de medio petro Que por supuesto, eso posteriormente no se cumplió Porque no se ancló a nada Eso es los trabajadores Hubo inclusive fijación de algunos precios Que no era en el momento lo conveniente Pero vimos y hemos visto de esa política Que incluye dos cambios de cono monetario Además de eso, la creación del memorándum 27-92 Y el instructivo Una política bestial en contra de los trabajadores venezolanos Bueno, eso es lo que hemos recibido nosotros Porque hemos visto que se mantiene paralelo el dólar oficial Vuelvo a repetir con el paralelo Pero eso no sucedió con el salario El salario dejaron que se fuera el fondo A lo más visto Y hoy en día, Venezuela es un país Donde todos los días hay devaluaciones Y por supuesto crece la inflación Pero eso significa que el ingreso de los trabajadores Simplemente baja porque lo recibe en Bolíva Netamente y totalmente devaluados Vamos a hacer una pausa para ir a publicidad Al regreso quisiera referirme a un tema Que ya mencionaba nuestro invitado Por ejemplo, lo que está ocurriendo con Los centros de salud públicos La falta de ambulancias Decía Pablo Zambrano en una declaración Como lo acabo de reiterar Que en Caracas solo funciona Una ambulancia para 17 hospitales Al regreso Yo le pedía un comentario al respecto Ya venimos Está viendo Conexión 7-5-0 Con María Andra Trujillo Solo por RCR 7-5-0 Porque lo pueden Puedes seguir Nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 7-5-0 La radio que se ve Mensaje del ingeniero José Peraza Tesoro del FOMPRES C y B Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín El Colegio Ingeniero de Venezuela Y el Fondo de Previsión Social Preocupado por la salud de tu familia Ha diseñado un sistema de salud integral Que coloca a tu disposición Y que contiene Asistencia a primaria de salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Ophthalmología Hematología Fisioterapia Psicología Optología Farmacia Y funerario Para mayor información Visítanos en nuestros portales 6b.net.be FOMPRES 6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo el futuro Y ahora quiero hablarte De la estación de servicio Del Cluítico Esa misma Frente al Terras Plaza Te invito a que la sigas En su Instagram Arroba BP Terrazas Donde en su historia Están informando Permanentemente La dinámica diaria En cuanto al servicio De surtido de gasolina Con todos los mecanismos De pagos La bomba Terrazas Del Cluítico Cuenta con una gran tienda De conveniencia Donde podrás encontrar Todo lo que necesitas Tanto para ti Como para tu carro Y también con atención De baterías BUMPA Estación de servicio Terrazas del Cluítico Caridad de servicio De primera clase Una ventana Para las propuestas Y denuncias De las comunidades Populares de Venezuela Evelyn Martínez Y la red de ciudadanos Llegan debatiendo problemas Y promoviendo soluciones Es El radar de los barrios Por la autonomía De los movimientos sociales Que no pueden ser complementos De partidos o gobiernos El radar de los barrios De lunes a viernes A partir de las 10 de la mañana Por RCR 750 AM RCR 750 AM Porque lo bueno une El poder de la comunicación En tus manos Conexión 750 Con María Alejandra Continuamos amigos En conexión 750 Conversando con Pablo Zambrano Quien es secretario ejecutivo De FETRA Salud Acerca de lo que está ocurriendo Con el sector Original La situación De los trabajadores públicos Y yo le hago una inquietud Porque nuestro invitado Decía Ya adelantó algo En el corte anterior Pero en otra entrevista Que en Caracas Solo funciona una ambulancia Para 17 hospitales Esto es así Lo escuchamos Si eso es correcto Este órgano Que se llama el SIAMO Que es un sistema De emergencia Que inclusive Debo decirte Que en cada uno De esos centros Había un operador Para coordinar El traslado De cualquier paciente Por cualquier tipo De patología O examen Que el paciente Necesitara Bueno Esos coordinadores Ya prácticamente No existen ¿Por qué? Porque un ente Que tenía aproximadamente Unos 200 trabajadores Ya quedan Algunos 70 Trabajadores Porque simplemente Bueno Con el tema salarial Han decidido irse Y últimamente Lo que los ha motivado A buscar Trabajo en otro sitio Es precisamente El acuso laboral Los trabajadores Están denunciando También Además de este problema Que significa Que las ambulancias Son 23 Y solo Ellos dicen Que funciona Una y media Una porque está buena Y es la que está funcionando Y la otra Tiene la caja mala La caja automática Y entonces Esa nada más Funciona en plano Entonces los trabajadores Señalan que funciona Una y media Por esta situación Que se presenta Entonces ahí vemos El descuido Y la falta de inversión Que hay por parte Del gobierno Y el interior de salud Para tener Digamos Este tema En acción Ahora ¿Qué significa esto? En los hospitales No hay ambulancia Porque el centro de salud De Caracas Va a conseguir una ambulancia Pero arrumada Que se está perdiendo Y este sistema Que sustituía De alguna forma Ese faltante Que había en el centro de salud Bueno Ahora no lo sustituye Simplemente porque hay una sola Y esa sola No se va a dar abasto Para atender Digamos Todos los centros de salud De Caracas Además de esto Anteriormente Este sistema Llegaba Al llanito Llegaba Hasta Guatire Imagínate Y ya por supuesto No llega Si no Es muy poco Los sitios Donde llega Y por supuesto Que representa esto Y a veces La ambulancia A hacer Un traslado Entonces Deja al paciente Tiene que irse A buscar otro Y después otro Y cuando Hemos visto situaciones Donde Cuando llegan A buscar un paciente Pasó creo que En el JM En los ríos Bueno Cayó un palo de agua Y el paciente esperando Bueno Se mojó Situaciones de este tipo Se vienen presentando Por el faltante Entonces ¿Cuál es el llamado Que nosotros Llamamos a la autoridad Y le pedimos Que hagan las correcciones Necesarias En este sentido Lo primero Que en un país Donde no existe el salario ¿Cómo van a estar Acosando a los trabajadores? Acosándolos Para que presten el servicio ¿Por qué tienen que renunciar Los trabajadores Por acoso? Y ahí es donde vamos También Venezuela No ha querido ratificar El convenio 190 Establecido por la Organización Internacional Del Trabajo Que precisamente Protege a los trabajadores Del acoso laboral Y esa es una lucha Que también estamos Ejeciendo Los trabajadores Venezolanos Para que el Gobierno Venezolano Digamos Apruebe El gobierno Bueno Acogerse también O ratificar El convenio 190 ¿Por qué? Porque eso nos protegería Más pues Y sin embargo Vamos a llevar Todas estas denuncias Igualmente En el internacional Pero exigimos Al gobierno Ratificar esto Si de verdad Son acciones Digamos Que no tienen que ver Con líneas políticas Generales Las del acoso Bueno El gobierno Simplemente Ratifica Y corrige Esta situación Y el llamado También es a Isacer Para que esta gente Que practica El acoso laboral Tenga las sanciones Correspondientes De acuerdo a la ley Ahora Luego de la visita De la OIT No hubo mayores avances Con relación A este tema Del acoso La persecución Incluso Los trabajadores Que han sido detenidos Durante las protestas ¿Correcto? Esto es correcto Eso es correcto ¿Qué es lo que se comparte Con nosotros Acerca de la situación De estos Dirigentes sindicales En su mayoría Ahora mismo Me viene a la mente El caso de Emilio Negrín Por ejemplo Lo escuchamos Bueno fíjate En este caso Ahorita se van a establecer Unas 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 mesas técnicas Que tienen que ver Directamente Con la situación Del salario Que debieron Haberse establecido Ya estas mesas En ese año Que prácticamente Ha transcurrido Desde la primera vez Que vinieron Que fue En abril del año pasado O sea Ya van a cumplir un año Pero bueno Por el no cumplimiento En este caso De la patrona Al gobierno Se atrasó Y se van a establecer Estas mesas Ahora Aquí también Hay una mesa Técnica Que se va a establecer Con fiscalía Y con Bueno Con este tipo De funcionarios Al fin de buscar salida A ese tema Precisamente De los presos Políticos Trabajadores A eso Tienen que buscarle También Una solución Y esto Tiene que cesar No puede haber Más detenidos Simplemente Por levantar la voz Por Hemos tenido casos Hasta que Por colocar un twitter Se detiene a la gente Por un comentario En whatsapp Todas estas cosas Suceden Y en el caso De los trabajadores Bueno Siempre van a levantar la voz Los trabajadores Siempre van a estar Reclamando Los trabajadores Siempre van a estar En la calle Porque eso es parte De la democracia Y cuando los gobiernos No cumplen ¿Qué consigue? Pues la reacción De los trabajadores Y eso es lo que está sucediendo En Venezuela Bueno Sobre la coordinación De los distintos Citanos Que están Que llevan días Bueno Yo le diría Que años Pero digamos Todos los primeros días De 2023 En la calle ¿Qué puede compartir Con nosotros? Finalmente han logrado Coordinar Actividades Y agendas Para exigir Un incremento De salario Señor Zambrano Lo escuchamos Hay una unidad De propósito En este caso La unidad De propósito Es precisamente Que los trabajadores Logren un salario Ahora De lo que sucede En el país De los llamados Aquí nadie puede abrogarse Que es el líder De un movimiento Que nace de abajo Hacia arriba Que bueno Ya todo el mundo Sabe cuáles son Las caras de la lucha Y bueno A veces Vemos pretensiones De algunos grupos De querer Digamos Llevar la batuta Entre lo que significa Esta situación Nacional Que vivimos Y la protesta Y simplemente Lo que tenemos Que lograr Todos los grupos Que estamos En esta lucha Es ponernos de acuerdo Hay una crisis Hay una crisis También dirigencial Que hay que resolver Y eso se resuelve Con elecciones Ejemplo La CTV Tiene 21 años Sin elecciones Digamos Sindicales Y bueno Tiene que hacerlas Y el trabajador Y el trabajador Que elija El que tenga Que elegir Y las federaciones Ya la FBM Es una de las federaciones Más grandes Que es la Federación De la Muestra De las Islas El maestro Las hizo Bueno Eso es Muy positivo Fetra Salud Se le venció El periodo No hace mucho Nosotros vamos A elecciones Y los sindicatos Tienen que ir a elecciones Precisamente Para que los trabajadores Elijan sus líderes Y así también Quede muy claro Cuáles son los sindicatos Activos Y cuáles no Pero dejo muy claro eso Porque se están organizando De alguna manera Algunos eventos Donde se pretenden Abrogar La dirección Del movimiento Y eso no puede ser Porque eso no Constribuye A la unidad De los trabajadores Los trabajadores Tenemos una unidad De propósito En este momento Y la responsabilidad Que tenemos los dirigentes Que estemos En distintos grupos Pero es ponernos De acuerdo Y si es necesario Bueno Formar una dirección Nacional Para dirigir Las luchas De los trabajadores Venezolanos Y creo que Lo conversamos En algún momento Recientemente Se abrió la discusión Sobre La posibilidad De Acordar Una paralización Indefinida Creo que eso No ha avanzado Mucho más Que puede compartir Con nosotros Lo escuchamos Sí Eso sería Como lo último Pues De paso Para nosotros Lo que contempla La ley Es el derecho A huelga El paro Cuando se habla De paro Es otra cosa Eso ha pasado En Venezuela Paro cívico Estas cosas Tienen que Haber acuerdos Inclusive hasta Con los empresarios En este momento Eso no existe En este momento Otra vez Estamos todos De acuerdo Las bases De trabajadores Los líderes Que estamos Permanentemente En la calle Es precisamente En mantenernos Movilizados Entonces Esa es la acción Hasta este momento Por supuesto Vamos a estar Innovando Otro tipo De acciones Dentro de lo que Queda pues Porque no nos han dado Todavía una respuesta Concreta Que nos señale Que va a haber Un aumento Salarial Sostenible Porque no puede ser El aumento salarial Que dan Para que se lo coma La inflación Y la devaluación Eso está muy claro Y eso está establecido Entonces Por supuesto Eso por ahora Lo digo claramente Los que hagan Este tipo de llamados Lo hacen En forma irresponsable Porque el movimiento Sindical organizado Hasta este momento No tiene esto En la agenda Eso sería Parte De las acciones Futuras Y de las grandes Discusiones Que tenemos que dar En el movimiento Laboral venezolano Pablo Sombrano Un millón de gracias Por atendernos Acompañarnos Estos minutos Secretario Ejecutivo De FETRA Salud Expresando Opinión Y análisis Acerca del tema Que tratimos En esta parte Del programa Que tiene que ver Con las protestas Del sector Que representa Nuestro invitado Pero también En general Lo que está ocurriendo Con los trabajadores Públicos En nuestro país Nosotros vamos A la pausa Por eso venimos Con más Estás en sintonía De Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR 750 Porque lo bueno Uno En nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio que se ve Mensaje del ingeniero José Beraza Tesorero del FOMPREZ CIV Estimado colega ingeniero Enquiteto y profesional Afin El Colegio Ingeniero de Venezuela Y el Fondo de Previsión Social Preocupado por la salud De tu familia Ha diseñado un sistema De salud integral Que coloca a tu disposición Y que contiene Asistencia a primaria de salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otamología Prematología Fisioterapia Psicología Optología Farmacia Y funerario Para mayor información Visita nuestro portal 6b.net.be FOMPRE6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo el futuro La gran estilista Teresa Está al frente De su salón de belleza Tarena Con su maravilloso Equipo de profesionales Peluqueras Y manicuristas En el salón de belleza Tarena Siempre vas a lograr El look De la mujer Bonita Está en la planta alta Del centro comercial Galerías Prados del Este Ven Para que te consientan Pide tu cita Por el 0414-222-6577 Salón de belleza Tarena Atención Como tú lo mereces Con todo cariño Pretty Woman La Academia de Ciencias Físicas Matemáticas Y Naturales Presenta El progreso Tiene su ciencia Nos presentamos El doctor Claudio Pifano Y la geoquímica Ambiental En los años 70 El río Tui Había sido severamente Intervenido Y parcialmente Convertido En un reservorio Y medio De transporte De grandes cantidades Contaminantes Y se sabía poco Sobre la identidad Toxicidad Y persistencia De estos contaminantes El doctor Claudio Pifano No solo Identificaría Metales pesados Como el plomo O el zinc Y el hierro Sino también Describiría Por primera vez Procesos de Euclucación De contaminantes Propios De ambientes tropicales Claudio Pifano Llega muy joven Con su familia Desde Italia A San Felipe En el estado Yaracuy Se muda a Caracas A estudiar química En la Universidad Central de Venezuela Y posteriormente Obtiene su doctorado En la Universidad Central de Venezuela Allí Se dedica a investigar La química Inorgánica En sistemas naturales Y descubre Cómo la estacionalidad Del clima tropical Afecta los procesos De distribución Acumulación Y transporte De especies químicas En el río Actualmente Actualmente Ocupa el sillón Número 4 En la Academia De Ciencias Físicas Matemáticas Y Naturales La cual Ha presidido En cuatro oportunidades También Fue recientemente Nombrado Académico En la Academia Colombiana De Ciencias Exactas Físicas Y Naturales Hoy La investigación Y las instituciones Científicas Del país Están en deuda Con el doctor Luis Fano El progreso Tiene su ciencia La Academia De Ciencias Físicas Matemáticas Y Naturales Presentó El progreso Tiene su ciencia RCR 750 AM Porque lo bueno Une María Te acompaña En Conexión 750 Solo en RCR 750 La Rato PSV Claro y Responde Continuamos amigos En Conexión 750 Y a esta hora Saludamos a la Diputada Dinora Hernández Dirigente de 20 Venezuela Gracias por Atendernos Buenas tardes Buenas tardes María Alejandra Gracias a la Casa RCR Siempre Por la invitación Mucho interés De conversar Con nuestra invitada Acerca del tema Que nos ocupa Le pediría Una primera Valoración Acerca del avance De las primarias Mañana En teoría Anuncian La fecha Definitiva De aceleración De este proceso Interno De la oposición Y la posible Participación Del Consejo Nacional Electoral Tal y como Lo ha Dejado Entrever La comisión De primaria Escuchamos Si bueno Inicialmente Decir Sobre los avances Hablará la comisión Mañana Como bien Sabemos Son ellos Quienes le tienen Que decir a Venezuela Si hay o no Avance Y lógicamente Saber en ese Cronograma Cuáles son Los actos Las actividades Que pregarían Alguna u otra Actividad Porque si bien Es cierto Que se podría Anunciar Una fecha Definitiva Esta no sería Tal Si los primeros Avances De ese Cronograma No se cumplen De manera Que lo primero Es conocer Que es lo que Tienen para Presentarle al país Saber cuáles Son los tiempos En los que lo van A lograr Solamente Eso podrá Decir Si se está Presentando O no Para Venezuela Una fecha Definitiva Sobre el tema De la participación Del Consejo Nacional Electoral Ustedes han expresado Su oposición Me refiero A 20 Venezuela Que puede Compartir Con nosotros Si al final Se toma La decisión De involucrar Al actual Ente Comisial Ustedes ya no Participarían ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos Lo primero Es decir Que luce Muy incongruente Incoherente Que la oposición Venezolana Quiera Contarse Con un Réfere Y con un Árbitro Tutelado Por el Régimen De Maduro Como dice Nuestro Coordinador Electoral Humberto Villalobo Para nadie Es un secreto Que el CNE Es del PSU De manera Que aquí Lo primero Que luce No sorpresivo Sino incongruente Si de verdad Se quiere Generar Confianza En la población Venezolana Si de verdad Se quiere Elegir En un proceso Transparente Que se involucre A un agente Del chavismo Como lo ha sido El Consejo Nacional Electoral Que en las últimas décadas Para nadie Es un secreto Ni siquiera En el mundo Mucho menos En Venezuela Que es un ministerio O es el ministerio De elecciones Del régimen De Nicolás Maduro Ese que se ha perfeccionado En el tiempo Y que está muy preparado Para perfeccionar La trampa Cuando le corresponde Hacerlo De manera que Vente Venezuela Ha sido clara En sostener Que este CNE Solamente desconvocaría Un proceso Por desconfianza Un proceso Que fuera transparente Y ciertamente Si el CNE Participa Dependiendo De las condiciones Porque además Recordemos Que se le está pidiendo Y es allí Donde Tiene gran responsabilidad Poderle hablarle Claro La comisión De primarias A la sociedad Venezolana Es por qué Le piden A un ministerio De Maduro Por qué Le piden Al ministerio De elecciones Del régimen Al brazo Electoral Del régimen Que colabore Con un proceso Que es netamente De la oposición María Alejandra Vamos a ir Al acto De la comisión De primarias A escuchar A conocer Estamos atentos Además A todo lo que puedan decirnos Porque sabemos Que esta comisión Nacional de primaria Hay gente Roba Gente honesta Pero aquí no podemos Caer en una falacia Por autoridad No siempre La probidad Es sinónimo De no cometer errores Entonces estamos alertando A la comisión Nacional de primaria Sobre la posibilidad Y no lo hemos estado Haciendo desde ayer Sino desde siempre Que al ser incluido Este consejo Nacional electoral Ápice del régimen De Nicolás Maduro Este proceso Pueda generar Desconfianza Pero además Que esa plataforma De fraude Se perfeccione Para seleccionar Un candidato A favor del régimen Según El comunicado De la comisión De primaria Se ha instalado Una comisión Técnica conjunta Y lo que están Evaluando Es la posibilidad De usar Los centros De votación Dice la nota Que son de todos Los venezolanos Y la organización De jornadas especiales De inscripción De nuevos votantes De actualización De datos Del registro electoral ¿Cuál es la suposición Por relación a este punto En específico? Lo escuchamos Lo primero es decir Que esta comisión Técnica A mi juicio Se está oficializando Pero que existe Porque desde el mismo momento En que hicieron un puente Para escribirle Para pedirle Para ratificar Y para hacer solicitud A un ente Que no debería estar Participando En un proceso Netamente De la sociedad civil Desde ese mismo momento Entonces me parece Que esa comisión Por lo menos De enlace Existe Lo segundo Es que Una cosa Es lo que le esté pidiendo La Comisión Nacional De primaria Y mi pregunta es ¿Desde cuándo Nicolás Maduro Le contesta A la oposición Venezolana Lo que la oposición Quiere escuchar? Vamos a ver Que viene de allá Porque una cosa Es lo que le piden Y otra cosa Es lo que le dan Tengo que preguntarle Y lo hemos conversado Con varios dirigentes De su organización Incluyendo la Coordinadora Nacional María Corina Machado Sobre el tema De las encuestas Aunque es una fotografía Del momento Favorecen la opción A menos la que hemos visto De 20 Venezuela Sin embargo Bueno Todavía no hay condiciones Para la celebración De una elección Transparente En nuestro país Yo le pediría Un comentario Sobre este punto En específico ¿Cuál es la hoja de ruta Que ustedes se han planteado? Si al final Bueno Consiguen El objetivo De vencer En este En este proceso Y dependiendo En qué condiciones La escuchamos Bueno Yo quería Antes de entrar En esta pregunta Contestar una Que también dejé De lado Para contestar En esta segunda parte Y es La actualización De un registro Electoral Que debe ser Permanente En este régimen No solamente No inscribe Ciudadanos Sino que migra Ciudadanos Sino que además Genera Secundaciones distintas Para lanzar Los votos Como le corresponda Y donde sea De manera que A este sistema A este tipo de sistema Si es Que se le pudiera pedir algo Se le tiene que pedir Sencillamente Que se pongan de lado Que generen Una nueva Reconfiguración Del sistema Que permitan Que la asamblea Nacional legítima Que debió hacer Este trabajo Que recordemos Que actores De esa misma asamblea Como actores De un nuevo tiempo En ese momento No permitieron Que se eligiera Un consejo Nacional electoral Pues que permitan Que en este momento Pudiéramos Tener Un nuevo CNE Un CNE Que sea Realmente transparente Pero como sabemos Que en tiranía Es este tipo De sistema Que les da Les va a garantizar La permanencia En el poder Porque están dispuestos Al fraude Cuando sea necesario Entonces aquí No se trata Nada más De actualizar Un rey Aquí se trata De hacer Una reconfiguración Y dar al traste Con el sistema En cuanto A las encuestas Bien señala Que es una fotografía Del momento Yo soy poco dada A la lectura De esas encuestas Que además Muchas de esas Más allá De que existan Profesionales En la materia Hemos renunciado Hemos renunciado Al objetivo Al objetivo Al único objetivo Que quiere la sociedad Venezolana Porque además No es un objetivo Solamente de 20 Venezuela Que es el objetivo De la libertad De manera que Hemos transitado Caminos Claro En la búsqueda Donde viene Por eso Nosotros hemos decidido Que vamos a dar La batalla Como un efecto Lo hemos hecho En todos los terrenos Y en este proceso Electoral De primaria Que sabemos Queremos Y creemos Que tiene que ser Exclusivamente De la oposición Pero además De la sociedad civil Es una primera lucha Y es un primerito Hay que desplazar A los cohabitantes A los sostenedores De este tipo de sistemas Porque debemos Devolverle la confianza A Venezuela Una vez que Venezuela Tenga la confianza En su dirigencia Y esa solamente Se puede dar A través de un proceso De primaria libre Y transparente Y eso se traduce En primaria sin CNE Primaria sin El brazo del régimen Solamente allí Podemos ir claro Y con confianza Hacia una ruta Libertaria Confiados En que ya no tenemos Traidores en el camino Tenemos que hacer Una pausa Para ir a publicidad De eso quisiera referirme A esta última parte De la intervención De nuestra invitada Porque también Lo hemos compartido Con otros dirigentes De su organización Si ustedes Vencen En la primaria Tendrán Que trabajar Coordinadamente Con el resto De factores Incluyendo Perdón Aquello que ustedes Han calificado O descalificado Como cohabitantes Al revés O quisiera su comentario Sobre este punto En específico Ya venimos Escuchamos Conexión 750 Solo por RCR 750 La radio USB Puedes Seguirnos En nuestras Redes Sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio Mensaje Mensaje Del ingeniero José Peraza Tesorero Del Home Press C Estimado Colegio Ingeniero Arquitecto Y profesional Afin El Colegio Ingeniero De Venezuela Y el Fondo De Previsión Social Preocupado Por la salud De tu familia Ha diseñado Un sistema De salud Integral Que coloca A tu disposición Y que contiene Asistencia Primaria De salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Ophthalmología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y funerario Para mayor información Visítanos Nuestro portal 6b.net.be Fompre 6b.net.be Colegio de Ingenieros De Venezuela Construyendo el futuro El que sabe de sabor Sabe de saber Que del Conso Es la clásica Pastelería Italiana De Caracas Que ricos Sus dulces Típicos Tradicionales Como los auténticos Cannoli Las Foglatella O la cola de langosta No tienen comparación La pasta seca De almendras Y chocolate O su gran variedad De tortas Cumpleaños Bodas Bautizos O comuniones Reuniones familiares O eventos corporativos Teléfono 02129411971 Pastelería La pastelería italiana Por tradición Y excelencia RCR 750 AM Porque lo bueno Une El poder De la comunicación En tus manos Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR 750 La radio Continuamos Continuamos amigos En conexión 750 Conversando con Nuestra invitada Ignora Hernández El dirigente De 20 Venezuela Yo le acabo Una inquietud Y agrego más La inquietud Es Bueno Cómo Coordinar esfuerzos Con actores Sino que no No contaría Sino que no contaría Con la voluntad Del país Recordemos que Han sido muchos Y entre ellos Incluyendo diputados Y ex candidatos Presidenciales Que contaron En su momento Con la voluntad De Venezuela Para llevarlo No existía Al bien De liderazgo De diputación Pero en el camino Torcieron los objetivos Y se entregaron A esa gente Hoy no la apoya nadie De manera que Mal pudiera Pedirle A 20 Venezuela Que ha representado La voluntad Inmuyla De la ciudadanía Venezolana Y esos anhelos Legítimos De libertad Que respalde Una ruta Que no sea la libertaria En este sentido Cualquier candidato Que resulte Vencedor En las primarias Estamos seguros Que tenemos La primera opción Pero si llegara A triunfar Otro candidato En un proceso Limpio Y transparente Y su ruta En la libertad Va a contar Con el respaldo De 20 Venezuela Como por cierto Contó en su momento El gobierno interino Cuando le pedimos Que cesara la usurpación Allí contó Con los votos De los diputados De 20 Venezuela Otro cuento Es cuando Ya estas personas A quienes tu respalda Ya no tienen Los mismos objetivos No estás obligado A respalarnos Asimismo Para construir esfuerzos Con personas Que señalas Tú María Alejandra Que hemos descalificado O criticado Yo primero Quiero hacer Un alto aquí Para señalar claramente Que quienes lo descalifican Son sus propias acciones Y son esas que describí Hace rato Son personas Que compran La voluntad Ciudadana Que se hacen De esa representación Y hoy ganan Dicen ellos Pues además Que ganan gobernaciones Y alcaldías Y terminan llamando Presidente Maduro Pero hace poco Cuando hay un proceso No hay un proceso No hay un proceso Son sus sueños Son sus sueños Sus deseos Así como los candidatos Asumirán Que la Comisión Independiente Independiente Para que tome Sus propias decisiones Porque además Apuesta a la libertad Pero estas cúpulas Partidistas Participaron De la elaboración De ese reglamento Y tenemos Serios indicios De creer Que la vía de escape Que plantea Ese reglamento Primero Es pedirle asistencia Al CNE ¿Por qué dejaron Esa puerta abierta? Porque sencillamente Quieren participar Bajo el tutelaje Del CNE Algunos de esos Dirigentes políticos Y segundo La posibilidad De un apoyo Y un respaldo Irrestricto A la opción Que luce Ganadora Si la opción Que luce Ganadora A través De la inherencia De Nicolás Maduro Y el PSU En el proceso De primaria Es afín Al sistema Que hoy oprime A Venezuela Llámese la tiranía De Nicolás Maduro Nosotros no estamos Obligados A respaldar Una ruta Por eso yo no quiero Quedarme En la posibilidad De respaldo A una persona Porque una persona Es electa Para que haga algo Es decir El liderazgo Se renueva Pero también Se ratifica la ruta Entonces Acto seguido Aquella persona Que gane El proceso Tiene que decir Con claridad O mejor dicho En el mismo proceso Hacia dónde va Y hacia dónde Quiere conducir A Venezuela Porque ya casos Hemos visto Y lo repito Tenemos el gobernador De Maracaibo De Zulia Tenemos el gobernador De Barina Que ahora se entiende Claramente Con el régimen Tenemos estos alcaldes De fuerza vecinal Que se entienden Con el régimen Entonces Nosotros los elegimos Ustedes Porque son representantes De la oposición Para que vayan Del reglamento Es haber suscrito El programa mínimo De gobierno Acordado entre Los precandidatos Presidenciales En consulta Con los diversos Sectores políticos Y sociales ¿Qué puede decir? ¿Lo escuchamos? Sí, lo primero Es que no hemos visto Cuál es ese programa mínimo No lo hemos evaluado Y creo que antes Si cualquier persona Sensata lo haría De firmar Tenemos que leer Y por eso Digo nuevamente Que es muy importante Conocer A qué se comprometen O a qué quieren atar A los demás candidatos Entonces El reglamento Dice muchas cosas Pero no conocemos Cuál es el Ese plan mínimo De gobierno Porque no lo conozco Entonces Evidentemente Que tampoco Ellos van a señalar allí Que van a cobrar Pero si lo dejan Abierto Seguramente La posibilidad De hacer causa común Para sostener a Maduro En el poder Yo creo que ese es Un punto de debate Entonces Antes de cualquier firma Debemos conocer Qué es lo que vamos a firmar Y hasta ahora No lo conocemos Tengo que preguntarle Porque conversamos Con la coordinadora nacional De su organización Y le preguntábamos Directamente Sobre una De las últimas declaraciones Del exgobernador Y excandidato presidencial Enrique Caprieles La cual Hacía Referencia indirecta A su persona Él advertía No se dejen Llevar por potes de humo Las retóricas Que siempre han oído Ahorita En esta discusión De primarias El mismo cuento De los que hablaron La salida En 2014 Son los mismos Que hablaron Del TIAR Etcétera Etcétera Yo le pediría Un comentario Acerca de estas declaraciones En primer lugar Y en segundo lugar Otra vez Cómo recomponer Digamos La unidad Después De estos Ataques cruzados En plena Pre-campaña De cara a la primaria La escuchamos Declaraciones La del señor Caprieles Insensatas Desafortunadas Tristes E infantiles Y tiene razón Se parece Se parece muchísimo Lo que ha sido su conducta Porque él Ha cambiado De objetivo Varias veces En varias oportunidades Entonces es muy lógico Que él diga Que no se puede seguir A quienes siempre Han tenido Un solo planteamiento Que es la salida De Nicolás Maduro Porque ese planteamiento Con el cual Él precisamente El rey De los potes De humo Le vendió a Venezuela La posibilidad De una campaña Electoral Y una oferta Para que votaran por él La propuesta De salida De Nicolás Maduro Fue la que Lo llevó a él A luchar Y a tratar De vencer O la posibilidad De vencer Realmente En un primer intento Incluso A Hugo Chávez Entonces El pote El pote de humo Fue de quien Ofreció Lo que no fue capaz De defender En la calle Pero lo infantil Aquí estuvo Que después Nos mandó A todos A bailar Salsa Y a tocar Pacerola De manera De que está Hablando De que está Hablando No creo Que sea Un referente Y bien sé La coordinadora Nacional de Vente Venezuela No se ha referido A ese caso Pero yo sí Me quiero referir Porque el señor Capri Le tengo que decirle Venezuela lo conoce Y ya usted No tiene la confianza De la población Y fueron sus propias Pasiones Entonces ¿A quién no quiere Usted que siga? A los que queremos Salir de Maduro Censarlo Porque hace mucho tiempo Que ya usted Forma parte De un sector Que yo he denominado Araña Que quiere tener Una pata En cada tablet Y en la pata Suya está Más Ella Que de acá Pero la unidad Le pregunto Diputada Porque si Obtienen una Una victoria Al final Otra vez Tendrán Que trabajar Con factores Bueno En medio De esta Precampaña Llena de Declaraciones Cruzadas Bueno Alejandra Yo quiero Ser bien Unista Y decir Que esta Campaña O este Proceso Que está lleno De De Declaraciones Cruzada Es porque Todo lo que Se dicen De oposición No tienen El mismo Objetivo Aquí hay Mucha Simulación De lucha Y eso De Que los Trapitos Sucios Se lavan En casa Eso es Cuando todos Compartimos Una casa Que algunos Llamaron De unidad Pero lo que es Cierto Es que algunas Personas Que dicen Están De este lado Como el señor Que te acabo De mencionar Están Jugando Claramente A favor De la De la Continuidad De régimen Entonces Con quien Construir Una unidad Con lo que Quieren salir Con lo que Quieren salir De Nicolás Maduro Entonces Por favor Revisemos Las actuaciones De cada uno De estos Factores Con los cuales Señalas tú Que debemos Construir A futuro Y que es Necesario Porque así Lo va a decir Quizás El reglamento De unir Fuerzas La pregunta Es Y ellos Quieren Sumar Fuerzas Para una opción Que libera Venezuela De verdad Ellos quieren La unidad Para salir De esto O la unidad Comitante Porque la unidad Per se No es Un buen O mal Calificativo Los malandros También se unen O es que Acaso Hugo Chávez No se unió Con Cuba No se unió Con Nicaragua No se unió Con Bolivia No se unió Con otros países Del mundo Es que acaso Este régimen Narcopriminal De Nicolás Maduro No está unido A bandas armadas A bandas guerrilleras A los círculos Bolivarianos A Ortega En Nicaragua Para destruir A Venezuela Entonces me van a decir Que la unidad Es necesaria La unidad Que sirve En este momento Es la unidad De aquellos Que queremos salir De este régimen La unidad De propósitos Si la respuesta Es sí Y estos factores Del eje 4 De verdad De verdad Quieren salir Del régimen Pues bienvenida A la unidad El asunto Que estos últimos 20 años Muchos de ellos Han simulado Lucha Y después Cuando han avanzado Fuertemente Cuando hemos tenido Suficiente presión Han desmontado La presión Sentándose En México Dialogando 14 veces En un diálogo Otur Que lo que andan Conociendo El mundo Y sencillamente Actuando Genuflexión O como Genuflexión De manera que Si ellos quieren La libertad Venezuela Yo les pregunto Entonces ¿Por qué Ustedes quieren Primaria Con el CNE? ¿Qué buscan En una primaria Con el CNE? ¿Quieren acabar Con la poca confianza Que aún le queda Inclusive a ustedes mismos En su propia base? ¿Quieren primaria Con el CNE? ¿O no? Esa es la pregunta Que le tienen Que contestar A Venezuela En las primarias Es un proceso Civil Un proceso De la gente De manera que No podemos Pedirle A Nicolás Maduro Que cuente Los votos De la oposición De manera que Si ustedes De verdad Quieren la libertad De Venezuela ¿Por qué La implosionan De esta manera? Vamos a devolverle La confianza Ese es el reto De la invitación Al pueblo Venezolano Vamos a convocar Unas primarias Como tienen que ser Vamos a convocar Unas primarias Transparentes En una primaria Donde no se inmiscuye El régimen Vamos a retar Al régimen Los centros electorales ¿Por qué no se le piden A los maestros Y a los docentes? Ahí quien da clases Son los docentes Esos centros electorales Escuelas Y todo ese tipo De infraestructura Que han servido Para votar Son sencillamente De la población Venezolana Y los administran Mejor los maestros No son ninguno Del CNE ¿Por qué se empeñan En meter al CNE? Si la Si esta Proceso de primaria Se construye Se renueve El liderazgo Y se ratifica La ruta De la libertad Ahí tenemos Una unidad perfecta La unidad no se decreta Ni se firma Ni se escribe La unidad se construye Y quien vaya Por la libertad De Venezuela Está unido Con el pueblo De Venezuela Señor Hernández Un millón de gracias Por atendernos Acompañarnos Estos minutos Empezando opinión Y análisis Sobre el tema Que bueno Hemos desarrollado En esta parte El programa Tiene que ver Con la primaria De la oposición Mañana se anuncia La fecha definitiva De este proceso Interno De los factores Democráticos De nuestro país Gracias Nosotros Se nos ha agotado El tiempo Nos despedimos Y lo hacemos A nombre de Jaime Nestares En la dirección General de Estación En la creencia De producción Caterin Manzano En la producción El Toto de Previsión Social Del Colegio de Ingenieros De Venezuela Presentó RCR Presentó Conexión 750 Con María Alejandra Tonillo Conexión Por RCR 750 La Radio